¡Giménez! Como satisfactorio fue calificado por el precandidato a la alcaldía de la Jagua de Ibirico, Obelio Jiménez Machado, el encuentro denominado Tarde de Tertulia que reunió a más de 2.000 personas que acataron la convocatoria del movimiento El Pueblo Primero, cuyo fin era el de sostener un diálogo entre la comunidad y Jiménez Machado. Hoy se ratifica una vez más que el pueblo de la Jagua quiere a Obelio Jiménez. Este movimiento se caracteriza porque es un movimiento popular, un movimiento que tiene mucha aceptación dentro de la comunidad y hoy, a pesar de que duramos solamente un día organizando este evento, mire el gran respaldo que hoy tenemos. La verdad, como siempre lo he dicho, no tengo cómo pagar el apoyo y el cariño que siempre nos brinda la gente. Muy contento y esto nos obliga a tener mayor responsabilidad y a asumir también el reto, como siempre lo he asumido, de hacer un buen gobierno. El encuentro donde participaron todos los sectores del municipio sirvió como punta de lanza con miras a encarar el próximo debate electoral, donde Obelio Jiménez es el gran favorito. Hoy tenemos un reto que es gobernar con una visión diferente en las aguas. Necesitamos que llegue un gobierno más social, que garantice que haya un gobierno para la gente, que transforme la calidad de vida de la gente y que la pobreza, el desempleo y todas las problemáticas que hoy aqueja el municipio de las aguas, lo que a pesar de ser un municipio rico minero, está asumido en muchas necesidades y muchas dificultades. El reto de nosotros es gobernar con seriedad, con responsabilidad y sobre todo con manos limpias para que los recursos lleguen a donde verdaderamente deben llegar. Asimismo, este evento contó con la presencia del ex gobernador y precandidato a la gobernación, Luis Alberto Monsalvo, quien manifestó su respaldo total a Jiménez Machado en un emotivo discurso donde resaltó las virtudes del aspirante de la alcaldía de las aguas de Ibirico. El precandidato del pueblo primero dio a conocer que hasta la fecha ha alcanzado más de 12.000 firmas para respaldar su candidatura con el aval popular. Con esto, Belio Jiménez Machado consolida su llegada a la alcaldía de este municipio. Que amemos a las aguas, que las aguas se merece siempre tener un buen gobierno, un sentido de pertenencia, que queramos este pueblo y que realmente tomemos conciencia que aquí necesitamos un cambio y el cambio es ahora.